Buenas tardes, profesor Almansa, mi nombre es Roberto Palacepo, el grado noveno y mi grupo está conformado por Melchipolo Manjarré, Yareli Morales Polo, por su alineado Ahora mi compañera Nelsi Manjarré Polo va a decir que son los registros contables mi compañera Yareli Polo va a decir los tipos de libros y balances y yo y mi compañero y yo, Sarinera y mi persona, vamos a decir que son los asientos contables y mi empresa de servicios según la normatividad y tributaria y mi persona, vamos a decir que son los procesos de contabilidad hasta el balance de comprobación Ahora le cedo la palabra a mi compañera Nelsi Manjarré Polo sobre qué va a explicar sobre los registros contables Los registros contables están dominados por el comercio, por contabilidad son documentos físicos de todas las operaciones dentro de una empresa Ejemplo, caja, bebé y haber Le cedo la palabra a Yareli Palacepo Buenas tardes, soy Yareli Palacepo y les vengo a hablar sobre el tipo de libros y balances Un balance de comprobación es un instrumento financiero que utiliza para visualizar la lista de total de los débitos y de los créditos de las cuentas Libro mayor Es un registro en el que cada página se destina para cada una de las cuentas contables de una empresa Libro diario Es un libro contable donde registran a día a día los hechos económicos de una empresa La anotación de un hecho económico es un libro diario Se llama Asiento o Farsida Y le cedo el cuento a mi compañero Joshua Linero Buenas tardes, mi nombre es José Linero Y hoy les vengo a ver a qué son los asientos de contabilidad de los créditos y de la herramienta contable Los asientos contables representan los registros que se realizan en un libro de contabilidad software que por el cual atravesa y refleja una operación contable Le cedo la palabra a Luis Palacio del grado noveno que nos está colaborando Buenas tardes, José Linero Mi nombre es Luis Palacio y por el grado noveno Y como dijo mi compañero Joshua Vamos a hablar sobre los Qué son los asientos contables de empresas y servicios según la normatividad tributaria Se confirma como normativa superior al sistema tributario y además de la propiedad constitucional de la LGT en cuanto a su ámbito de aplicación establecido en su artículo 1 En esta ley se regulan los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español en la Bolsa Mundial Lo que yo entendí fue cómo se llama el asiento contable de la empresa se trabaja mediante la Bolsa Mundial Ahora voy a hablar sobre qué son los procesos contables hasta el balance de comprobación Un balance de comprobación es un instrumento financiero en el que se utilizan para visualizar la lista de los débitos y de los créditos de la cuenta junto al saldo de cada uno de los lados ya sea de deudor o de cada una de ellas Esta formada permite establecer una vez un vacío establecido en la línea financiera Lo que yo entendí fue que en el proceso contable las empresas se trabajan mediante la Bolsa y que eso se explique y eso se trabaja mediante dos libros El libro mayor y el libro diario El profesor de Secretaría de Educación y el profesor Rural Manza no nos dijo que no nos juntaron sino que nosotros tres somos primos y vivimos en la misma casa y Joshua vive al lado de nosotros Chao profesor Chao profesor Chao profesor